Quedarnos con algo importante. Todo lo que tienes lo vas a perder. Lo tienes que perder. No te vas a llevar a tu siguiente etapa en la vida, no te vas a quedar con nada de lo que tienes ahorita. Esto nos lo tenemos que repetir cada rato. Tenemos que vivir en el cero miedo y dejar ir. Dejar ir a familiares, trabajos, cosas. Llega un carro y llega un nuevo carro. ¡Qué bueno! O sea, volteas a tu closet y ves toda tu ropa. Empiezas a sacar tu ropa, una ropa que tenga más de dos años ahí guardada. Sácala de tu closet. Regálala, véndela, no sé, pero que ya no esté en tu closet, que ya la tengas guardada. Ocupas crear nichos. Ocupas crear espacios vacíos para que se llene con ropa nueva y entonces vamos a estrenar ropa nueva. Vamos a quitar zapatos. Zapatos empiezan a regalar o a vender los zapatos que tienes ahí en tu... para que lleguen zapatos nuevos. ¡Qué bendición tan grande! ¿Sí? Ocupamos dejar el miedo. Eliminar el miedo para dejar ir. Porque cuando empezamos a eliminar esto, empezamos a ser felices. Cuando soltamos. Mira, la vida sigue. Con o sin eso, a lo que te estás aferrando, la vida va a seguir. Punto. ¿Sí? No debemos tener esta dependencia emocional a la que nos... no aferrarnos a personas y a cosas. No te aferres. Y como dije hace rato, te voy a decir tres... tres... tres secretos. Primero, tienes que hacerte responsable, asumir el 100% tu responsabilidad. Segundo, va a haber cambios. Hay algo... lo único seguro que va a pasar va a ser de qué... las cosas cambian. Y tú vas a cambiar. Y la otra persona cambia. Y la otra persona se va a morir. Está algo temprano. Entonces, pues no te aferres. ¿Sí? Déjalo ir. Y las pérdidas van a pasar. Se van a perder. Vas a tener pérdidas en tu vida. Pero qué bueno es perder. Dejar ir las cosas. Para que lleguen cosas mejores. Siempre un bien mayor. Vamos a hacer las cosas para un bien mayor. Si no vacías tu taza. No puede llegar nuevos licores. Y licores más... 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 más ricos. ¿Sí? Licores más finos van a llegar a tu copa. ¿Sí? Y no es que... no estoy diciendo yo que tomes vino. Pero es un ejemplo. Traes una cerveza en la mano y te ofrecen un vino fino. Y tú dices, no, porque traigo cerveza. Y llegan con un vino más... más... más fino. No, porque traigo cerveza. No. Las cosas van a suceder y las cosas van a cambiar. Deja ir... para un bien mayor.